Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los plazes Tampoco plancho tu ropa Si no te estás buscando entonces Ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sin sacarte amor Gracias a todos más a su revista ecológica VIP Hoy miércoles, un miércoles de diciembre Yo estoy super feliz ¿Cómo están ustedes chicos? Muy buena idea, chévere Ay excelente Ay excelente Porque hoy tenemos cosas nuevas para ustedes Para que ustedes aprendan y se entretengan ¿Qué tienes tú hoy querida amiga? Hoy hemos preparado nuestra sección de loquicias Que será muy muy interesante Totalmente, totalmente Además de eso Queremos felicitar a nuestro amigo Javier Quien hoy se atrevió a ser usado Y presentar su segmento De humor Qué maravilloso chico Mira me ocurrió una tragedia Pero no me salió Excelente Es que de eso se trata De enfrentarse a nuestros miedos Y seguir adelante Claro que sí Quiero saludar a todas las personas Con las que he coincidido Por la calle Y están pendientes del canal De mi desaparición física Y además de eso Saltando un poco el tema Quiero felicitar A Lorena Zanabria Quien se coronó como Chica Xperia 2019 Un aplauso para ella Orgullo valenciano Orgullo valenciano Totalmente Además de eso Qué bella Qué bella Porque esta iniciativa no es solo de la belleza física Sino de la belleza mental Diría yo Del conocimiento Porque ella va a aprender aún más de otros idiomas Y aparte de eso A presentarse ante el público Y hablar en público Excelente Henry hoy nos va a sorprender Porque tiene un invitado ¿Cierto? Tiene un invitado Y la comida va a estar Super buena Así que nosotros Vamos para el helado ¿Qué no tiene gente de chico? Porque ellos nos tienen más sorpresas Claro que sí Yo principalmente Felicito a Javier Por su nueva iniciativa Como yo siempre le digo Que si tú no te arriesgas ¿Cómo tú vas a saber Si valió la pena o no? Arriesgate No importa lo que dirán Porque siempre la gente va a hablar Tú arriesgate Me voy a arriesgar Claro que sí En nuestro segmento Como lo desconocen Mi país Que tenía tiempo Que no lo sacaba Pero gracias A nuestro compañero Angelo Nunca salió Siempre salía con ellos Tenemos 30 curiosidades Y hoy me va a estar acompañando Mi compañera Jormales Y tú Angelo ¿Qué nos traes hoy? Oye Hoy tengo un segmento Emprendedores con Angelo Un chico llamado Luis Croes Con un emprendimiento Que habilita punto de venta Apertura de cuentas jurídicas Algo bastante fundamental Para nosotros Y no solo eso Sino que inspira confianza Y es legal todo Así que No sea víctima De los estafadores Esté atento a nuestra programación Claro Porque hoy traemos Muy buena programación Claro que sí Y también Que hoy El próximo El anterior lunes Cumplió Mi madre La persona que me trajo al mundo Que mi Dios Y mi padre Allá en el cielo Me la cuiden Y me la protejan Siempre Siempre Porque siempre He sido Pilar Siempre yo Yo he visto Como mi mamá y mi papá Como mi superhéroes Porque gracias a ellos Soy lo que soy hoy en día Hay que escuchar Para llorar Definitivamente En nuestra revista Tenemos sorpresas Tenemos reflexión Y tenemos de más Y ustedes Sigan en nuestras redes sociales Como Arroba Y Arroba Covisión TV Muy importante Muy importante Y por donde Porque siempre Tilda que es muy importante Y si te quieres sorprenderse Y aprender Pues quédese aquí En Arroba Correcta VIP ¿Cierto? Sí 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 No le demente Que estoy buscando Una mujer Independiente Siempre quise Alguien como Toto Que tenga Funda Y que le sobre La Toto Se está buscando Tengo un hombre Que no joda Eso no es Siste Teo